Hay senadores de oposición a favor de la reforma judicial, aseguró la diputada federal Marta Olivia García Vidaña de Morena, en el programa Zona de Debate de Canal 15, donde se le cuestionó sobre la necesidad de un voto en el Senado de la República para alcanzar la mayoría calificada. La legisladora duranguense informó que en la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de Morena, PT y Partido Verde Ecologista impulsaron tres reservas que garantizan los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. De esta manera, deben tener tranquilidad que esta iniciativa a ellos no los afecta. Dentro del plan C venía la mayoría calificada en el Congreso para poder trabajar las reformas que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le manda a la Cámara de Diputados y al Senado. Nosotros estamos cumpliendo con el pueblo y para el pueblo estamos respaldando, porque se dice, son unos mentirosos. Claro que no. Nosotros estamos trabajando por lo que el pueblo nos confirió y creo que eso, pues bueno, habla bien de nuestro partido, habla bien de los diputados de Morena, del PT y del Verde, que estuvimos de acuerdo y que votamos en conjunto. Entonces, yo creo que es bueno que la mala información que se le da a los trabajadores del Poder Judicial tienen esta nueva, ya lo saben, porque se les informó, lo estuvieron viendo, que son tres reservas en favor de todos los trabajadores del Poder Judicial, que no se les quita sus prestaciones, que no se les daña a los trabajadores. Y ahí está, los protegimos, cuidamos y bueno, pues yo creo que esto sí es donde les va a caer, pues en el bolsillo. En el bolsillo. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores. Gracias. 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 Gracias.